En este programa, ojalá no terminen estas nubes haciendo llover. Hay que hablar con Emily. A ver, venga por acá mi querida Emily. Venga. Me quedo con la frase de, yo voy a encargarme de bajarle los zumitos a Natalie. Perdón, Natalie, pero... Sabes que vos dedícate a robar novio, que es lo único que sabés hacer. No, 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 no. Un ratito. Tranquilo. ¡Señoras y señores! ¡Hasta acá llegamos! ¡Chau, Bolivia! ¡Esto fue... ¡Cállate! ¡Viete! ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Atención! Están pasando cosas en este programa, así que vamos a ver, realmente acá no estamos para esto, chicos. Quiero pedirles calma a los muchachos. Y un poquito de respeto también hacia la... ¡Perdón! ¡Kent! ¡Vuelva a su lugar, por favor! ¡Por favor! ¡Natalie! ¡Vuelva a su lugar, por favor! ¡Ángel también! ¡Les voy a pedir que vuelvan a sus lugares! ¡Por favor! ¡Vuelva a su lugar, por favor! Pero no es solo decirse cosas y, bueno, que se generen este tipo de discusiones. Muchísimas disculpas a todo el público. Mil disculpas. De verdad, esto no es lo que se quiere. Al final de cuentas, no estamos para esto, pero bueno. Hay peleas, es verdad. Los competidores también, pero no estamos acá para faltarle el respeto al público. Así que, mil disculpas si es que de verdad notaron que hubo algo indebido en este programa. Señoras y señores, son situaciones que se dan dentro de un reality. Así que, mil disculpas nuevamente.